Muy buenas a todos y bienvenidos a Overwatch Me flipa muchísimo que tenga problemas Para grabar el... El Planet Quaster y sin embargo Overwatch Creo que me lo graba bien Estamos con el evento de Halloween Vamos a jugar la partida del evento de Halloween Estoy a nivel 24, o sea que en un nivelillo más Debería poder entrar a... Hacer el... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no voy a recibir caja Me cachis Venganza infinita ¿Esto? ¿Cuál es la diferencia entre este? Uh, el nivel, lol A ver... Eh... Voy a tener los 4 jugadores Ana, Genki, Hanzo, Magri, Soldado, 76 Ah, mira, añaden a Widowmaker Que está guay Zeniata, vale, puedes elegir entre... Sobrevive a 12 oleadas Y la que hemos hecho, y la que he hecho yo antes era Esta es, sobrevive a... No, no lo pone Ah, vale, derrótalo a él y a sus aliados Vale, pues voy a jugar esta Para ver si así me dan el cofre Y ahora abriremos los cofres, ¿vale? Porque tengo... A ver, que os lo enseño Tengo... Tres cofres de estos Que molan un huevo Así con los dulcecillos y todo La verdad es que molan bastante Y luego tengo de los normales Así que abriré todas las cajas de golpe ¿Vale? Sobre todo si subimos Si subimos al 25 abro todas las cajas Si no, solo abro las del evento, ¿vale? A ver si sale algo chulo Vamos a hacer este, ¿vale? No me importa No sé si... Eh... Y sus equipos avanzan hacia el castillo Se hacen más fuertes Poco sobrevivirán esta noche Los viajeros caídos Vamos a hacerlo en normal Porque no sé cómo va a estar de difícil Y tampoco sé si va a entrar mucha gente Vamos a ver ¿Qué tal? He jugado la otra partida Y la verdad es que nos ha costado dos intentos La primera me he puesto como Ana Pero igual no he sabido Curar bien al equipo Y en la segunda me he puesto como Hanzo Y ahí ya me he puesto yo en un lado He pasado limpiamente de que me curaran De vez en cuando Ana me hacía caso De hecho no me he preocupado siquiera de mi vida Y me he puesto a matar Tienes tres caminos Por lo menos en el otro modo Tienes tres caminos Y en esos tres caminos Eh... Soldado se ha puesto arriba a la izquierda Yo me he puesto con Hanzo arriba a la derecha Eh... Y Ana Y... ¿Quién es el otro? Y Macri se han quedado en el centro ¿Vale? Básicamente tienes que proteger la puerta De cualquier enemigo ¿Vale? Y ya está, sin más No tienes que hacer mucho más La verdad es que es... Worth Supongo Aquí creo que el misterio El secreto será Si por ejemplo te coges al enano Sería meterte y poner torretas Poner una torreta donde puedas Y impedir ese paso Y olvidarte O sea, mejorar la torreta todo lo que puedas Y estar reventándola ahí a saco Me gusta el tiempo estimado de 10 segundos Pero el tiempo transcurrido es de un minuto y... Con 10 O con 20 O algo así ¿Sabes? O sea, es... 10 de 10 El cálculo Pero bueno Vamos a ver si encuentra algo rápido Vamos Yo creo que como evento Debería encontrar relativamente pronto Y al ser normal Todos los jugadores noveles Deberían meterse aquí Digo yo Vale Ya he encontrado partida Bien A ver La venganza de Junkenstein A coger a... Este Vale Y me voy a poner en un... Al lateral Y voy a montar ahí la... Una torreta A ver si con eso somos capaces de... De proteger cualquier lado A ver A ver qué pasa A ver el nivel 91 A ver qué se coge Se coge a Zenyatta Me parece correcto Un 14 Lo más triste es que los... No sé Ah vale Mira Tiene mi movida de animación Me gusta No lo he visto O sea que no lo voy a saltar Tiene la opción de si mantiene prinsa Pues lo saltas La venganza de Junkenstein Vale Pues me voy a subir aquí arriba a la derecha Y voy a poner Un... Aquí Dale 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 Torreta nivel 2 Ahí estamos Y ahora nos ponemos nos dos con el arma Y vamos a ir disparando Uh He lanzado eso Wow Madre mía La verdad es que la torreta puede venir muy bien Yo creo Viene muy cómoda la... Vale aparece primero... Más o menos igual Aparece primero... Aquí nuestro querido amigo Aquí en medio además Así consigo matarlo Vale ha caído Cojo otro de estos Cojo más de estos Igual tengo suficiente No sé si puedo mejorar la torreta más eh Vale puedo coger de esto No sé exactamente si puedo hacer más O mejorar la que ya tengo Coño y una motosierra Ah vale Sonaba motosierra ¿Puedo mejorarla más? O ya no se puede mejorar esto más No Es que no sé cómo va Y me da miedo Tomad esto Por ahí A vosotros para people Vale es que la torreta va el pelo Vale voy a pillar esto La torreta es mano de santo Lo demás es que le tengo miedo A que si pongo otra Se destruya la anterior Y eso no me gusta Se destruye la otra Mierda No sé para qué valen entonces Los materiales No tengo ni idea Debería ser para poder Mejorarla todavía más Entiendo No me gusta este sitio Para la torreta La voy a poner arriba eh Coño Vale ya ha aparecido Nuestro querido amigo El señor ganchos La torreta lo está haciendo Bicarbonato Vale perfecto Maravilloso Vamos a soltar Por aquí esto No sé exactamente No conozco Voy a mirar un momento Desde aquí arriba Con un poquito de tranquilidad Mientras la torreta Va haciendo su trabajo Voy a mirar un momento Construyes una torreta Golpea el martillo Para mejorar tu torreta O dañar enemigos Pues no sé No me queda claro Pero bueno La verdad es que Para que engañaron No me queda nada claro Me voy a guardar la ulti Para ver cuando aparezca el siguiente Que va a aparecer Ya Ahí está Perfecto Cago en justo cuando se carga Vale ya ha muerto Perfecto Un problema menos Un problemita menos Me lo coge yo mismo Creo que lo puedo coger No Para eso gasto los estos Me gustaba más en el otro sitio Personalmente Creo que era más productivo Tenerlo Tenerlo aquí arriba Pero bueno En fin Yo que sé No duran un suspiro Con la torreta es brutal Voy a ¿Puedo mejorarla más? ¿Puedo repararla? No Está ya reparada realmente Madre mía Te vas a llevar la del pulpo Compañero Si, si, si Puedes hacer lo que quieras La ulti La he usado solo para eso Pero bueno También me vale Coño Otra vez La parca Pero me la había creado ya Listo Me te has dejado la tranquila Que te desviento Primo ¿Puedo repararla? Si, si puedo repararla Me parece perfecto Pues vamos a seguir Ahí va No quería tirar esto Pero vale No quería tirar esto Pero vamos a seguir por aquí Vale Estoy preparado para una siguiente posible oleada Que eso siempre es bien Vale Aparece La conjuradora Que básicamente es Symetra Con una skin Es Symetra En teoría la torreta Si se acerca Debería encargarse de ella Ahí está Vale Ya caído Perfecto Fácil Vale Y si Vamos bien por ahora Voy a ponerme desde aquí arriba Bueno aquí arriba Ya tenemos a este O sea que Me voy a quedar abajo Soldado está en este lado Vamos bien la verdad Mientras siga aquí La torreta y no caiga Estamos bien No sé a dónde dispara la torreta Pero bueno Creo que se ha rayado No sé por qué se ha rayado la torreta Voy a prepararla aquí arriba Espérate Voy a prepararla aquí arriba Porque esta parece que se me ha rayado No sé por qué motivo Me cago en No Maldita o sea Que ha aparecido Ya hay un crack o qué Ahí ahora sí Vale voy a meterle martillazo A ver qué tal Vale no Vamos a meterle el siguiente Y ya se me ha acabado la ulti No estoy acostumbrado a utilizar al tío este Me ha aparecido todo Flipas Muerto ¿no? Calla Vale este es el problema Que aparece Mercy Y esto si es un problema Vale Vale Pero ahora hay que ocuparse De Mercy Epa Alguien está matando Pasa de mi Lo cual me agrada bastante Que pase de mi cara Porque así desde aquí Le puedo matar No Torreta destruida Que dice Vale perfecto Una cosa por aquí Torreta destruida Hay que encargarse de esta tía A cualquier precio Me he montado otra vez la torreta Aquí arriba Dale 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 Rápido 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 Perfecto Hay que matarla a ella Hasta que no acabemos con ella No vamos a poder hacer de nada Prácticamente Allí encima Cada vez llega más gente Madre mía Cuanta gente Tenemos aquí ¿No? Vale no Estamos bien Bueno no No estamos bien Realmente A mí déjame tranquilo Que yo no te estoy haciendo nada Hombre Vale Ha caído otro Madre mía No paráis de caer cabrones Sobrevivir Yo solo no voy a poder Vale Es así ¿Sí? Eso es un problema Vale hay que proteger la puerta Como sea Matada esta tía Vale Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Voy a ir tirando Dos atestas Para ir curándonos Vale Seguimos Rápido Pero tío No te pongas a recargar Mientras estás con la ulti Rápido Vale Perfecto Uff Que cosa más complica No hemos conseguido Sobrevivir Pues yo que sé Pues porque sí Si os parece Si os gusta como respuesta Pues esa es Vida no me queda Prácticamente Muere 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 Perfecto Coño que hay otro ya Perfecto Perfecto No me atrape Que te mueras Hombre Que te mueras Hombre Deja de a por saco ya Vale Voy a tirar un shit Por aquí Para que lo pille El que quiera Vamos a atacar Por allí Que veo gente entretenida Vale Eh Que eso se va a ir atacando Así a lo loco Vale Hay que acabar otra vez Con la bruja Coño Coño La madre Que te parió Madre mía Encima hay dos Uff Que estrés La puerta va a caer No la vamos a conseguir Creo que no lo conseguimos Es la décima Duodécima oleada Pero yo creo que no lo conseguimos Que me empieza a tirar La granada Míralo Aaaaaah Lástima Tío No tenía que haber movido Tanto la torreta De sitio Si estaba muy cerca La verdad es que si Estaba demasiado cerca Tío Para que lo he conseguido Eh Mola el skin Del De este Ahí viene Adivinanza Utilizo una ulti Seguramente Ah no Yo le hubiera metido ahí El 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 Aquí hay uno que no ha votado Es un poco claro Pero bueno Partida terminada, medallas de oro 47.000 Y la media general está en 39.000 Guapísimo Ah, lástima La veo más complicada que la otra La verdad La veo más complicada que esta O sea, esta es un equipo de 4 Pero no sé, al llevar Heiler Supongo que lo hace más fácil Supongo, me da mi entender Vamos a buscar una partida rápida, ¿vale? Una normal Y llevamos grabados 17 minutillos O sea, y nos va a dar tiempo a echar una partida rápida Y luego ya, pues, abro cajas y ya está Me hubiera gustado sacarme una cajita más Mira tú que tontería Pero bueno, en fin Ya me la sacaré mañana ¿Cuánto me queda para subir de nivel? No tengo ni idea No tengo ni idea Buu, me queda un huevo Para subir ¿Esto es para subir? Nah, hoy no subo ni de coño Ya subiré en otro momento Vale, pues bien Generalmente uso D.Va, Mei o Ana Ya está claro, ¿vale? El jugué el otro día con Yunkle Me llevé jugada destacada Digo, oh, wow Qué difícil, ¿no? Mírame ¿Dónde está? Aquí Vale, partida Por Dios, que no esté a medias Que no esté a medias Está medio, tío Ah, no Está empezando No entiendo Voy con D.Va Ah, no Estamos en Escaramuza ¿No? No es Escaramuza, ¿no? Vamos, yo creo que sí Sí, ¿no? Se falta gente y todo Bien, buen salto Me ha gustado ese salto, ¿eh? Ese salto ha sido 10 de 10 Vamos, lo digo porque no ha contado tiempo atrás Ni nada de eso O sea, que entiendo que es Mira, qué guapo Todo el entorno Lo han cambiado Mola ¿Se puede romper algo de esto? Sí Se pueden romper las calabazas ¿Y está, coño? Toca, cojones Déjame romper las cosas tranquilamente Joder, ahora nos echa Jopeta Aquí, Reaper de Vampiro atacando a Macri Es un rollo Van Helsing Por cierto La skin me da esa impresión Está Macri Jugada destacada en nombre Eh... Aspectos Este, Van Helsing Sí, es un poco rollo Van Helsing, ¿no? No sé No es como el que recuerdo la película Pero sí Podría valer, ¿no? Disponible en las cajas de botín de Halloween Sí, claro Pero tiene que salir No se ha jodido Justiciero ¡Wow! Hombre misterioso O sea, lo mismo Pero no de color Truan Otaur Que es tres cuartos de socorrista ¡Qué guapo! Y Blackwatch ¡Oh! Con una pistola con mirilla láser y todo Bueno, un... Revolver con mirilla láser ¿En serio? Bueno, ¿qué? ¿Aquí se juega o no se juega? ¿Aquí qué pasa? No sé Bueno, entramos en escaramuzas Luego salgo Yo que sé Va, pues voy con Diva otra vez Por cambiar de personaje y eso Que no la cojo nunca, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me ha hecho un flashback! 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 ¿Alguien me puede decir qué coño acaban de decir? ¿Cómo se quita el... El... Juego... No, controles Clic derecho para asignar Adelante, atrás Movimiento, armas, habilidades Comunicación Gesto, agrupado, frase, entendido Gracias No, no es esto Lo que quiero quitarme es el... Chat de voz Abrir Intro, tecla numérica Ocultar chat Responder a susurro No, lo que quiero es eliminar el... No sé cómo se quita el... Para que la gente no hable, básicamente No sé No es competitivo Por lo tanto, no me interesa lo que digan Y sobre todo cuando me están hablando en... Un idioma que no conozco Joder Con Hanzo, tío O sea que ha sido... Claro, es que va en game Gengi y Hanzo Van los dos hermanos Macho, y así es imposible Nah, no he visto a Hanzo Me ha aparecido verle antes Pero no sabía quién era Y cuando he visto a Gengi Sobre... Tío, ¿en serio? ¿Por qué se va la gente? Ah, vale Abandonando Escaramuza para empezar Vale, vale, vale Entonces sí He asociado automáticamente De que Hanzo era... Gengi Y punto, sin más Tío, ¿en serio, macho? ¿Qué asco? ¿No hay suficientes jugadores? Pues no nos saques de ahí Déjanos en la Escaramuza Haciendo el Inventi Yo me voy a esperar, macho Bueno, voy a coger a D.V.A. Pero... Pero me voy a esperar Porque... Bueno, sí En serio Cinco Bueno, tres y dos No es todo lo malo Pero como eso se estén armando entre ellos Me ha hecho flipar Un 158 Y un 125 Bien Bien Tenemos un Junkrat Ya sabemos quién va a hacer la jugada destacada Eso es fácil No tenemos... Hay pocos héroes de defensa No tenemos a nada Maravilloso Voy a cruzar por aquí Maravilloso Genial No me gusta estar de defensa aquí Pero tampoco me gusta estar de ataque Es que este tipo de esos No tendrían que salir a la vez Tendría que haber la diferencia suficiente Para que más o menos aquí llegarás Un par de segundos antes ¿Sabes? Porque es que si no es demasiado abusivo ¿Se puede ir por aquí? Sí Voy a poner aquí a lo sucio ¿Sabéis? Va a ser rastrero Yo lo sé Pero ¿Dónde me voy a poner? Me voy a quedar aquí Aunque creo que ya me han visto O sea que tampoco sirve de mucho Aquí con Junkrat Vas ahí y le clavas la trampa La bomba Y te piras Y sabes que una kill Te llevas Mío Ala, un muerto Anda, me he muerto Me he muerto yo Maldito Reaper Han conseguido salir de golpe Ah, mira, el Reaper ahí No lo he visto ni venir Buah, claro No sabía que estaba tan cerca de mí ¿Por qué salimos tan lejos, tío? Eso no lo entiendo Hemos muerto todos Maravilloso Y ya llevan la carga Guapísimo Nice job Venga, hombre No entiendo por qué salimos siempre tan atrás Venga, tío Que me he disparado Tío, en serio Otra vez me lo has vuelto a liar Reaper de las narices Dios Dios Qué asco De persona Buah, voy a por ese Reaper Es que no lo veo venir nunca De repente me lo encuentro Qué coñazo Y no le he dado nada Prácticamente Se estaba regenerando ¿Cómo? El Reaper se regenera Al golpear al enemigo O algo así No tiene sentido Ahora, ya han llegado al primer punto Todavía más lejos salimos Nah, esta no la ganamos ni de coña Quiero matar a ese mantito Reaper Oh, qué asco Oh, merci Madre mía, tío Qué coñazo, eh No, no, es imposible No hay nada que hacer aquí Ala, surprise, madafaka Dos por una domicilio Porque me lo he encontrado Porque me lo han regalado Hola, campeón Qué pasa Me da lo mismo Voy a por ese cabronazo Vale, voy a por ella Pero, tío No levantes un maldito muro La madre que te parió Levantas un muro Cuando podemos matar a alguien No hacemos nada ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Tira, a tomar por saco, hombre Ahora ha lanzado el Tulti en todos los morros Pues no es nada Y encima te tengo que dejar Pues claro Eh, se oye algo por la izquierda No he matado a nadie, tío Qué triste Aquí ve a alguien Me ha parecido ver a alguien Que venía por aquí Vale, era Merci Vale, para Me cago en tu vida Me cago en tu vida Para Me cago en la madre Que para Para Ah, lástima Muertísimo Vale Vale, vale, vale Búfala Es que es un coñazo Sobre todo con este personaje Cuando te quedas así Es un coñazo enorme Mierda El gran bullón Oh, oh Necesito cargar el arma Nada, nada Es imposible Me ha metido Encima me ha metido la bomba Nada, nada Me dejan solo los cabrones Estaban ahí al lado A la derecha había uno A la derecha Ahora mismo tal y como estamos mirando Pero mira Búf Toma el viento No había nada que hacer Muy bien Reaper Quédate quieto Piénsatelo dos veces No vaya a ser que nos ataquen o algo Joder, tío ¿En serio? Madre mía Me están atacando por todos lados Bah, es imposible La ulti de uno La ulti del otro Nada No hay nada que hacer ahí ¿Veis? Ha empezado su ulti Que es por lo que me iba empujando tantísimo Nada, hemos perdido Pero además A lo bestia Ah, y me ha matado encima No me va No me parece Que bonito No es bonito Oh no, sí, sí Sí que me había matado En fin Nada Este El que me ha matado Y será matándome a mí Como siempre Ah, pues no Creo que no No, ha sido de mi equipo además Madre mía Me has hecho una buena kill, eh El tío Y ese me lo he cargado yo Jeje Once Mejor racha de asesinato Doce eliminaciones O sea, ya está Pues yo me la doy yo Eh, se la tenía que haber dado a mí No tenía mala racha De enemigos congelados No subo de nivel Ni de coña Vamos Tiempo Tanto No sé qué Blablabla Nada de nada Nada, pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Puede ser? Eh... Sí Abandonar partido Vamos a abrir cajas Una pena No haber podido abrir ninguna más Pero vamos a abrir esta ¡Abrindo cajas! Nada de nada Nada Abrir caja Oh, una amarilla ¿Eso qué es? ¿Una skin? Uh... ¿Esto qué es? Vista... Vista previa de pose de victoria Esa mola ¿Este aspecto? Azúcar Ah, me lo quedo Vamos a abrir otra Otra amarilla A ver qué es Oh, no, tío ¿Por qué no me ponen los de los personajes? ¿Qué más uso? No hemos subido al nivel 24 O sea, no hemos subido al 25 Creo que lo voy a dejar estar así Bueno Pues nada Uh, perfil personal Icono de jugador Bla, bla, bla Cosas nuevas Mejores momentos Ninguno destacable Galería de héroes Parafara Grafitis Ah, guardiana Pues equípatelo Yo que sé Aquí mismo Eh... Mercy Grafitis Pues equípatelo Aquí mismo Eh... Soldado Grafitis Justiciero Aquí Este hemos conseguido Aspecto Eh... Vamos a ponérselo total Para no llevarlo Prefiero llevarlo puesto Claro El martillico de Thor Qué guapo Jeje Eso sí que vuela, la verdad Frases ¿Por qué estás tan enfadado? Me parece correcto esquivar Aquí Mismo Y... Algo más nuevo Sí, de Tracer Pose de victoria Heroína que es por defecto Saludo Sentada Sígueme Medalla El que más me gusta es este Me encanta Pero vamos a ponernos el de calabaza Ya que está Y que me ha salido Pues aprovechémoslo Novedades Piun piun Vale, me gusta Pues nada Y con esto ya terminamos el vídeo de hoy Medio horita Está bien, ¿no? Seguiremos haciendo Overwatch Halloween terrorífico Así que nada más Chicos, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Aunque nada Ya han sido dos grandes partidas Precisamente Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos ¡Adiós! ¡Adiós!